Aprovechando el deshiel, como ha estado haciendo bastante heladas últimos días, pues lo hemos estado aprovechando, al igual que el agua de lluvia. Vamos a ver si logramos ver el agua como cae, ya el techo estaba todo heladito esta mañana, pero ya a esta hora todo lo que estaba en el techo se ha ido a los tanques de 1000 litros que tenemos unidos entre sí. Estas son formas de aprovechar lo que la naturaleza nos da. Gracias, hasta luego, espero que les guste.